Hola, somos Médicos Sin Fronteras. ¿Nos conoces? ¿Seguro que nuestro nombre te suena? Eso es. Somos médicos de todo el mundo y nos dedicamos a ayudar a las personas de todo el planeta. Trabajamos en equipo y sin parar por todo el mundo, cuidando de aquellas personas que más nos necesitan, llegando incluso hasta los rincones más difíciles. ¿Quieres saber lo que hacemos? Vacunamos a niños y niñas, operamos de emergencia, ayudamos a madres embarazadas en sus partos. Nos enfrentamos a situaciones muy urgentes y complicadas, pero gracias a quienes nos ayudáis, lo hacemos posible. Cada año hacemos que millones de personas que no tienen un hospital o profesionales sanitarios tengan una atención digna y de calidad. ¿Quieres saber cómo? Pues imagínate que la ciudad donde vives sufre un desastre natural, como un gran terremoto, un huracán o una inundación. Nuestro personal médico se desplaza hasta allí para ayudar a las personas heridas y afectadas. Otras veces viajamos hasta países en los que existen enfermedades muy graves y vacunamos a las niñas y niños de allí. También ayudamos a aquellas personas que han tenido que huir de su hogar por la pobreza o la guerra y viven como población refugiada en campamentos. Nuestro apoyo en su situación es fundamental. Y gracias a la ayuda económica de las personas que colaboráis con nosotros, allí puede estar médicos sin fronteras, atendiendo a quienes más lo necesitan, sin importar su etnia, religión, nacionalidad, sus opiniones políticas o estatus social. Por eso, parte de nuestra ayuda también consiste en denunciar y dar a conocer en todo el mundo aquellas situaciones en las que los derechos de las personas no son respetados. Porque, como dice nuestro nombre, somos médicos sin fronteras. ¿Nos ayudas? Porque la salud es lo primero para todo el mundo.